Patria y Vida Un staff espectacular Esto me dice a mi De que el proyecto es muy serio De que se va a por todas De que se está buscando la excelencia Y el grupo de coach Que ha elegido la Fair Cup Es un grupo de coach que sirve para cualquier torneo Mañana hay un clásico mundial Y nos va a representar Nuestro equipo de peloteros del exilio Y nadie se va a poner bravo con esta nómina El manager, como ya se sabía Brian Peña Uno de los managers con más futuro En el mejor de la Liga Un tipo que se sabe del mejor de la A hasta la Z Una eminencia El coach de banca Euclid Rojas Único pelotero Salido de serie nacional que ha sido coach en la Liga Fue coach de picheo de Boston Y fue coach de picheo de Pittsburgh Ahora mismo está trabajando en una academia dominicana Con talentos Euclid Rojas Un fuera de serie Un tipo que da gusto Escucharlo Y en una entrevista que dio hace unos meses Me recalcó que la selectiva de los 80 Era nivel triple A Un tema polémico Pero bueno Euclid es un fuera de Liga Y Euclid ha vivido el mejor de aquí De allá Y de acuidad Y si él lo dice es por algo Coach de tercera Bárbaro Barbey El pionero ¿Por qué lo digo el pionero? Fue el primer pelotero Salido de serie nacional En ganar un anillo de serie mundial En 1984 Con los Detroit Tigers Un símbolo para mí El viejo cubano Saludo para Barbey Que cumplió año hace poco Coach de primera Será Jorge Luis Toca Primera base De la mítica Maquinaria naranja De los 90 en Cuba Aquí jugó con los medios de New York Hace poco estuvo en el programa Hace poco habló de lo que vivió aquí No tuvo suerte Firmó por el equipo equivocado En un momento equivocado Un talentazo Uno de los mejores peloteros Que he visto en mi vida en Cuba No tenía todo Era rápido En primera base Era un shortstop Bateador Un fuera de Liga Lamentablemente Su carrera no fue aquí Lo que debió ser Con el talento que tenía Espectacular Los coach de picheo son Michael Tejera Ex Marlin Campeón con los Marlins En el 2003 Un tipo con una experiencia tremenda Aquí en este videojuel Y que sabe bastante Del negocio este El otro coach de picheo Será El 52 Que cumplió 52 el miércoles pasadas Felicidades José José Ariel Contreras Es el otro coach No hay que hablar mucho de Contreras Para mí Se lo dije a él Y lo digo siempre Es el lanzador Con más talento Que he visto yo En series nacionales Fuera de series nacionales Y demás En todo para mí José Fernández Pero en series nacionales Contreras Un fuera de serie Los coach de bateo Junieski y Gurriel El hermano de Julieski y de Lourdes Gurriel Han hablado muy bien de él Ha mejorado muchos Bateadores que han estado con él Él entrena a sus dos hermanos Este año También entrenó a Dubón Mauricio Dubón Y miren El salto que tuvo Mauricio Dubón Con los Astros de Houston Deje para lo último A un coach Que me emociona mucho Que esté en el proyecto José Nachi Castro ¿Por qué me emociona? Trabajó ocho años Con la organización De los Brava Atlanta Mi equipo Ustedes lo saben Nachi Castro Empezó en el 2008 En los marineros Seattle Ha estado en los Cox Estuvo ocho años Con los Brava Atlanta Incluso fue campeón Con los Brava Atlanta En el 2021 El último año Trabajó con los White Soys Chicago José Nachi Castro Llegó a este país En 1965 Con siete años O sea Aquí hay varias Cuando miramos los coaches Nos damos cuenta Que hay varias generaciones Hay juventud Hay experiencia Como la de Nachi Y me emociona mucho Que Nachi Estén en este proyecto Un coach Que yo respeto mucho Y creo que este coach Este staff de coach Que tiene la FEDCO Es inmejorable Ya lo saben Del 25 de enero Al 1 de febrero La Serie Anticontinental En Barranquilla Apoyamos todo A este equipo Dediquémosle dos minutos A sus redes sociales Apoyémoslo Que este proyecto Pinta muy bien Y solamente viendo Este staff Staff de coach Ya es bien respetable Ya habla De la seriedad De este proyecto Recuerden que el Duque Hernández Es gerente del equipo Y Mandy Llanes El querido Mandy Llanes Es el presidente De la FEDCO Así que Este equipo Patria y vida Seguro que nos va a representar Dignamente En Barranquilla Y Este proyecto Llegó para que des Sin lugar a dudas Viendo este staff De coach Llegó para que des Hace falta que se puedan Confirmarlo Si Van a estar entrenando En FIU Que sería buenísimo Sobre todo para mí Que he oído cerca Para poder darle cobertura Para poder estar ahí con ellos Y Mucha suerte Para este proyecto Que es nuestra suerte También Gracias por ver el video Gracias por ver el video